Ya es un hecho, a partir de hoy, más personas de países latinoamericanos podrán solicitar el programa de parol humanitario para la reunificación familiar. Arlie Alfaro habló con expertos en inmigración y ahora nos cuenta quiénes califican y cuáles son los requisitos. Arlie, te escuchamos. Así es, las medidas fueron anunciadas inicialmente en abril y sin duda impactan nuestra comunidad directamente porque estamos hablando de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y colombianos. Cineros estadounidenses anunciaron el programa en abril de este año y hoy en su página web, el Departamento de Seguridad Nacional publicó que personas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras ya pueden solicitar el FRP o programa de reunificación familiar. Hay manera de llegar a los Estados Unidos rápido, legalmente y sin tener que exponer la vida de su ser. A diferencia del programa aprobado anteriormente que incluye familias cubanas que recientemente protestaron porque dicen se ha tomado demasiado tiempo, este proceso es caso por caso y por un periodo de hasta tres años mientras las personas esperan para solicitar convertirse en residentes permanentes. Además, los beneficiarios deben estar fuera de Estados Unidos y cumplir con los requisitos médicos y no deben haber recibido una visa de inmigrante. Cada caso va a ser analizada debido a sus propios méritos. Uno tiene que demostrar que impactaría de manera significante al bienestar de los Estados Unidos o tiene que haber unos conciertos humanitarios. Es el límite a alguien dentro de sus núcleos cercanos. Estamos hablando de padres, hijos y hermanos. El proceso comienza cuando el Departamento de Estado emite una invitación al ciudadano estadounidense o familiar residente permanente legal cuyo formulario I-130 en nombre de un beneficiario ha sido aprobado. La invitación va a ir directamente a ese peticionario que hizo la petición original I-130 para su familiar. Entonces, a esa persona es quien le va a llegar esa invitación. Una vez que esa invitación está aprobada y se le envía a la peticionaria acá en los Estados Unidos, empieza el proceso del parol, la I-134A. Los expertos consideran que este proceso promueve la unidad familiar y brinda vías legales consistentes con las leyes de Estados Unidos. Bien, hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha informado si solo estarán procesando cierto número de estas solicitudes. Más información en nuestra página web telemundo51.com. En vivo, Arlie Alfaro, adelante del estudio.